Añaremos x, para ello necesitamos que esté expresado similar a lo que está por acá, o sea igual a cero Entonces primero, antes de eso vamos a eliminar los paréntesis que hayan, así que 4x multiplica los que están dentro Primero por este x, multiplicas, queda 4 y x por x, x elevado a la 2 Baja menos, ahora 4x por b, sería 4xb, así Y ahora baja todo esto Acá 4m a la 2, listo, ahora podemos agrupar y todo para aplicar esto A ver, este más 4 va a pasar a este lado, hubiéramos aprovechado y lo hubiéramos hecho pasar acá, ¿verdad? Acá quedaba igual a cero, o 7 más 4 pasó acá como menos, ¿de acuerdo? Este es el menos Listo, ¿qué más? A ver, podríamos aplicar esto, pero acá observamos algo interesante, ¿verdad? Ahora, vemos que este exponente del x, que es el 2, es el doble del que está por acá Y este 2 es el doble del que está por acá, o sea podría resolverse con aspa simple en esta parte A ver, vamos a ver, si no funciona aplicamos esto X elevado a la 2 se descompone como x por x 4 es 2 por 2 B a la 2 es b por b Ahora, dos signos que multiplicados te de más, puede ser más por más o menos por menos Pero como acá hay un menos, me conviene probar con el menos Justo así Ahora, vamos a comprobar si todo está bien A ver, 2x por menos b sería menos 2bx Ahora la otra diagonal, esto También sale menos 2bx, ¿verdad? Ahora acá, menos 2 menos 2, bueno este es 2, menos 4, ¿verdad? Menos 4bx, o sea salió lo mismo que lo que está al medio, significa Que está correcto, así que O sea, así teníamos que hacer que aparezcan Iguales Si salían diferentes, no saldría, ¿de acuerdo? Tendríamos que aplicar otra cosa Así, de frente Ahora acá, al costado Viene también esto de frente Que también es 2x menos b Y como van a ser iguales, basta colocar uno solo, pero con exponente 2 Y ahora baja esto Y como acá hay un 2 y se le va a restar algo Vamos a pensar en aplicar esta fórmula Que se llama diferencia de cuadrados Que es igual a la resta de las bases Así en ese mismo orden Y acá la suma Así que necesito que tenga exponente 2 también esto Y sí, sí se le puede colocar exponente 2 Porque 2 elevado a la 2 es 4 Y el m M Porque ya está con exponente 2, ¿verdad? Y acá igual a 0 ¿Qué más? Ahora como cada uno tiene exponente 2 Ya podemos aplicar esta fórmula Que es La resta primero Esto Le resto Lo que está dentro de este paréntesis Que es 2m Y al costado lo mismo Pero con suma Esto que es 2x menos b Más Lo que está por acá adentro Que es 2m Igual a 0 Listo Como es una multiplicación Igual a 0 Entonces significa que O esto que está dentro de este paréntesis Es 0 Que lo voy a escribir por acá Así O lo que está en el otro paréntesis Que es Todo esto Es 0 En otras palabras A cada uno De los que esté En el paréntesis Multiplicándole Se le igual a 0 Y el objetivo es hallar x Así que 2x A ver esto Lo encierro Igual a Los que no tengan x Se van al otro lado Así que menos b Pasa como más b Menos 2m Como más 2m Y de acá ya sale x Porque 2 que está multiplicando Va a pasar a este otro lado Dividiendo O sea A la parte de abajo O sea así Similar acá ¿Verdad? En la mente A ver Esto va a pasar al otro lado Compositivo Más 2m Pasa como menos 2m Y luego el 2 que estaba multiplicando Pasa a dividir Listo Entonces acá tenemos Las dos Respuestas Ahí podría terminar Pero También puede quedar de otra forma A ver acá Este 2 divide ambos Primero el b Sería b sobre 2 Más Ahora acá 2 entre 2 es 1 Y 1 por mm Así también puede quedar No lo olvides B entre 2 Acá Baja el menos Ahora 2 entre 2 es 1 Y 1 por mm Cualquiera de las dos respuestas Es válida Y listo Ahí termina Y listo El bue